Y sigue la cumbia Y sigue la cumbia El brujo de cumbia La bailan los negros El brujo de cumbia La bailan los blancos El brujo de cumbia La bailan los pobres El brujo de cumbia La bailan los ricos La bailan los negros La bailan los negros Y para el mundo entero La bailan los negros La bailan los negros El brujo de cumbia La bailan los negros El brujo de cumbia La bailan los pobres El brujo de cumbia La bailan los ricos La bailan los negros 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 Gracias.